La Secretaría de Salud de Yucatán informó sobre las medidas de prevención que se tomarán en el estado ante los casos registrados de coronavirus en el país. El secretario Mauricio Sauri Vivas señaló que este virus es muy probable que pronto se presente en la entidad. Es importante recalcar que no tiene ni un caso sospechoso ni un caso positivo de coronavirus COVID-19. Sin embargo, es altamente probable que este alcance a nuestro estado. Por su parte, Isaac Hernández Fuentes, subdirector de Salud Pública, comentó que el Centro de Epidemiología Estatal ya está realizando la difusión de medidas de prevención para todas las instituciones de salud y jurisdicciones sanitarias. Actualmente tenemos ya hospitales designados en el caso de que tuviéramos algún caso sospechoso o algún caso probable. Estos serían hospitales de tercer nivel. Y ya tenemos el acuerdo y la comunicación con todas las instituciones a las cuales vamos a estar haciendo llegar estos casos. Hernández Fuentes explicó las primeras medidas que se han tomado en torno a este virus, como conocer los insumos médicos con los que cuentan los organismos de salud, así como saber la capacidad hospitalaria y operativa del estado. Resaltó que la ventaja de Yucatán es que cuenta con experiencia en casos de influenza. Y al ser esta una enfermedad muy parecida, conocen los procedimientos. Los primeros hospitales que tuvimos el acercamiento fue con el HRI, la UMAE del IMSS y con los hospitales del ISTE. En cuanto a medidas preventivas, bueno, pues ya hemos estado trabajando con la CPEI, con el manejo de las escuelas. Así mismo hemos tenido acercamientos con la iniciativa privada y vamos a tener acciones en parados estadísticos y así como con la administración pública. Tenemos una vigilancia activa, eso significa que estamos permanentemente en la búsqueda intencionada de casos sospechosos. Realizamos la capacitación a la red hospitalaria desde primero, segundo y tercer nivel de atención. Y por instrucciones del señor gobernador, vamos a tener una comunicación periódica y un seguimiento oportuno a través de los medios. Así mismo se adelantó que ya cuentan con protocolos para eventos especiales, tales como el tianguis turístico y Semana Santa. También se informó que se encuentran capacitando a personal hospitalario. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.